Ana Bárbara se cambió de look y termina luciendo como Edna Moda Entre risas, la intérprete se comparó con el personaje de Los Increíbles Luego de aparecer modelando con una peluca en la calle Si soy yo, soy yo, pero... Ay, no, 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 a ver... ¿Qué? ¿Qué dijiste, mana? A ver, a grabar No, 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 a ver... ¿Eh? ¡No entres! Recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nada del día a día de tus artistas favoritos ¡Gracias! ¡Gracias!